Y activamos con Bailando por un Sueño Y activamos con Bailando por un Sueño ¿Cuál es la decisión del jurado? ¿A cuál será la segunda pareja que salvarán? Y obviamente, ¿quiénes son los que van a la eliminación el día de mañana? Por favor, aguárdenme unos instantes nada más Y quiero agradecer mientras llega el resultado A todo el país por la votación Porque realmente es increíble cada vez que nosotros tenemos la votación del público Ahora sí, está entrando Jimena Salser Con el sobre de la pareja más votada Jimena, ¿ya lo viste? No ¿No? No puedo Me muero de nervios Bueno, son cuatro parejas Y la más votada logró el 45.08% Es bastante Sí, con cuatro parejas Y la pareja salvada por el público Es la pareja de... Los ositos Se emociona Nicole Se emociona Nicole con el 45.08% El público lo salvó Qué difícil momento que les tocó a ellos Y también es un difícil momento el que les toca al jurado Porque ahora entre estas tres parejas que quedan Debe salvar a una Jimena Ahora es el momento en que ellos son los que deciden Quienes se van mañana a eliminación Salvarán a Leo Ortega Salvarán a Cristian del Río Salvarán a Daniel y a Iblin ¿A quién salvarán? ¿Quiénes serán las dos parejas que irán a la eliminación el día de mañana? Lo sabemos ya mismo David Dionich La segunda pareja salvada por el jurado Es la pareja de... Daniel e Iblin Daniel e Iblin Pasan al siguiente ritmo Lo que significa Nuevamente Nuevamente Leo Ortega Y vamos a abrir las votaciones en 3, 2, 1 A votar Bolivia Envíen su mensaje de texto con el nombre Cristian al 277 O Leo al 277 Vamos a saber qué es lo que pasa el día de mañana Jimena Así es Así que ustedes vamos a ver si va a poder superar Leo a Cristian Todo está en manos del público Por favor envíen su mensaje desde ahora No esperen mañana al último momento Porque puede ser demasiado tarde Si el programa empieza con una gran ventaja a favor de uno o de los dos Ya se hace muy pero muy difícil Por lo tanto envíen su mensaje ahora mismo Para apoyar a su pareja favorita Cristian del Río o Leo Permítame, Carlitos, agradecer Desde Oruro vienen a visitarnos Vienen para unas olimpiadas especiales Está con nosotros Adriana Así que un beso grande Un beso grande Adriana Gracias por estar aquí Muchísimas gracias Vamos a agradecer al jurado también Gracias David Dionich Muchas gracias Jessica Suárez Muchísimas gracias Chichi Kim Muchas gracias Mariano de la Canal Gracias a todo el público Y a ustedes por hacernos el programa más visto de las noches en Bolivia Nos vemos mañana Feliz